Un hombre fue asesinado a tiros afuera del centro nocturno VIP, el cual está ubicado en el boulevard Cuaunáhuac a la altura del fraccionamiento pedregal de las fuentes en Jutepec. Alrededor de las 23.15 horas del martes, habitantes del municipio referido comentaron en las redes sociales que habían escuchado disparos en el boulevard. A unos metros de la entrada del establecimiento estaba la víctima quien era de complexión robusta, tez morena y estatura mediana. Vestía un pantalón, playera y chamarra, todo de color negro. Autoridades señalaron que el oxiso era valet parking, el cual tenía varias heridas provocadas con arma de fuego. Al sitio arribaron elementos de la Policía Morelos, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado. Con información e imagen de Alejandro López, la Unión de Morelos.